Buenas, hoy de nuevo, Mario y Elizabeth, estamos aquí con vosotros para daros un pequeño resumen del último pleno que tuvo lugar el 27 de noviembre. Buenas, bienvenidos a nuestro videoblog. Yo trataré los temas de economía como viene siendo habitual. El primer punto que se sometió a votación fueron los presupuestos del ejercicio 2016. Vila Seca en Comun, al igual que todas las fuerzas de la oposición, salvo el Partido Popular, votamos en contra debido a muchas razones. Principalmente nosotros votamos en contra porque consideramos que los presupuestos del año 2016 son unos presupuestos que están hechos de espalda a la ciudadanía, no tienen en cuenta suficientemente cosas relacionadas con el bienestar social, con las ayudas a la ocupación, con el servicio a una vivienda más asequible. Y en este sentido decidimos votar en contra, además porque tanto en la manera en que están hechos como en el fondo. Además de toda esta serie de cosas, tampoco se ha tenido en cuenta la opinión de los grupos municipales. Se hizo en menos de un mes, a los grupos municipales apenas se les dio una semana para poder expresar su opinión. Y por toda esta serie de razones decidimos votar en contra. Además que creemos que Vila Seca en Comun para poder votar a favor de unos presupuestos tienen que contemplar la posibilidad de que además de los grupos municipales pues también pueda participar la ciudadanía y las entidades sociales en su confección. El siguiente punto que se sometió a votación fue referente a la aprobación de la plantilla municipal del grupo de funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento. Y Vila Seca en Comun también votó en contra debido a que más de un 25% de la plantilla está vacante, no está cubierta. Y esto pues, según hemos podido contemplar, está acarreando un sobreesfuerzo a los trabajadores municipales y a la vez acarrea que se tengan que externalizar muchos servicios, es decir, que los tengan que hacer en empresas privadas cuando podría hacerlo todo el cuerpo de funcionarios y trabajadores municipales si estuvieran las vacantes cubiertas. Principalmente estos fueron los puntos más relevantes de los asuntos económicos y ahora Elisabeth nos hablará del código de buen gobierno que encarnamos en un conjunto de foros históricos. Sorprendentemente se aprobó el código de buen gobierno del ayuntamiento de Vila Seca. Es decir, parecía que en ese momento se estaba aprobando el código ético de Vila Seca en Comun en el Pleno. ¿Por qué? Porque varios de los puntos nos vienen a decir que es una manera de cambiar la manera de hacer política, hacerla más democrática, hacerla más participativa y hacerla más transparente. Con lo cual nosotros vamos a velar porque este código de buen gobierno que se aprobó en el pasado Pleno se lleve a cabo y no sea un mero menés al sol o un postuleo. De entre los puntos que por desgracia ya se están incumpliendo son entre otros el punto número dos donde nos decía que se tienen que fomentar los valores cívicos y utilizar un tono respetuoso hacia las intervenciones y el trato con los ciudadanos. Quiero deciros que por parte de nuestro alcalde se incumplió este punto ya que tendría a ser irrespetuoso e insultante sobre todo en la pregunta ciudadana que realizamos yo en concreto como portavoz de Vila Seca en Comun. Nosotros siempre que tengamos que pedir explicaciones las pediremos con educación pero no nos va a templar el curso para pedir explicaciones y que se nos dé una respuesta. Y las haremos siempre que convenga y ante cualquier duda. Por otro lado este código de buen gobierno nos vino a decir que hay que establecer unos compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, con lo cual se asemeja mucho a nuestro código ético ya que nosotros desde un primer momento hemos renunciado a privilegios cosa que desde el momento ni tanto el equipo de gobierno como el resto de grupos municipales han hecho. Con lo cual en este punto tendrán que rechazar a partir de ahora todas las invitaciones que se les concede por mayor cuantía de 150 euros más los pases a Portaventura, pases a la Cópera, a Cópera y Sperdor, etc. Deciros también que en este código de buen gobierno no sabemos si se ha mirado bien ya que nos habla de los presupuestos participativos como instrumentos de mejora en la participación de la ciudadanía. Nosotros vamos a velar por que así sea y que en el próximo año 2017 se puedan realizar presupuestos participativos siempre empezando desde una forma pedagógica y sobre todo en esta dirección. En definitiva, nosotros vamos a velar y votamos a favor de este código pero no solo hemos votado a favor sino que nos vamos a encargar de que se cumpla. Ahora ya si queréis vamos a las preguntas ciudadanas que nosotros llevamos a cabo como grupo municipal. Nosotros como grupo municipal hicimos dos preguntas ciudadanas. Una está relacionada con el estudio de calidad del aire que presentamos el 30 de septiembre de forma unánime con todos los grupos municipales y que fue rechazada por el equipo de gobierno ya que ellos decían que tenían un estudio de la generalidad más completo. Bien, parece ser que ese estudio ni tan siquiera se lo han mirado cuando nosotros les hicimos la pregunta ciudadana sobre cuándo se realizaría el estudio aquí en Vila Seca del aire que propone el equipo de gobierno en qué zona se colocarían los captadores del aire y qué compuestos volátiles en concreto iban a ser motivo de estudio y evaluación y qué medidas se van a tomar al respecto. Es una pregunta que ha quedado sin respuesta pero bueno, vamos a velar para que se nos conceda la respuesta lo más pronto posible y si pueden incluir el butadilleno como un contaminante derivado del petróleo y que aquí está en suspensión en el aire. Ya que el equipo de gobierno lo que nos tiene que demostrar es que realmente con este estudio les preocupa la salud de las personas cosa que de momento parece ser que no hemos dado mucho interés esperamos una respuesta. A continuación nos dejamos la siguiente pregunta ciudadana y os pedimos que opináis al respecto. Bueno, pues con esto acabamos el videoblog de Labios Reñidos y os invitamos a que asistáis al próximo pleno que se celebrará el día 22 de diciembre a las 12 de la tarde o que lo veáis desde los videoblogs de Mila Seca en común como venimos haciendo habitualmente. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias!